No más nosotros seguimos subiendo esas... Hemos visto por ejemplo materiales de Asim, hablando de que leo, Asim es, entiendo yo que es una productora muy comunitaria del Cauca y que gracias a los materiales documentales pues se conoce también la lucha y la fuerza que tiene el movimiento allá. No digo, somos todos, porque todos tenemos la necesidad de pisarla, de sentirla. Los que no la pisamos, los que no la sentimos, no somos hijos de la tierra, no somos hijos de este territorio. Entonces, el territorio para nosotros es, cada uno de ustedes hacemos parte que ella necesita para que nosotros la cuidemos, para que la defendamos. Para nosotros eso es el territorio. Pero también el territorio es eso que... que la ayuda... que nuestros mayores deben. Es eso. Es el mundo en donde nacemos, es el mundo del río, es el mundo de la energía positiva, es el mundo de la energía negativa y es aquí donde nosotros estamos. Eso para nosotros es el territorio. Menos de un mes hubo una visita del presidente del Cauca. Digo tres cosas más. Yo respeto a los pueblos indígenas y yo los entiendo. Y después de la semana pasada, todos nuestros territorios estaban criminalizados. No podemos movernos, después de que los ejércitos nos mataron a un joven, el ejército nos mató a un joven, cogimos al ejército, pero eso nunca se dio a conocer. Lo único que dijeron de los saudades es que el Cauca está en guerra. Tan solo dicen que estamos en guerra, nos matamos entre hermanos. Otros destruyen y compensan patrimonios de nuestro país. Tres hermanos, amigos míos, han dejado ilusiones y sueldos que volverán. Escuchando un choco de veloz, uno como que se viene para la ciudad, la china que yo tenía, se ropa la capital, y nada vale querer, la tengo que hacer regresar. Eso nos pasó a muchos. Nos venimos para la ciudad y se nos olvida nuestro territorio. Se nos olvida nuestros abuelos, nuestras gallinas, nuestras mamas. Entonces, eso, calando, calando, calando. Yo no quiero poner un ejemplo de tantos trabajos que hago. Es que la parte más fuerte es la defensa, no la denuncia. La denuncia de las poblaciones de los derechos humanos que vivimos en nuestra región. No hay comunidades enteras que se cree que en México no está pasando nada, pero sí se está pasando. Y es algo que no se ve y jamás se va a ver en los medios fuertes de comunicación. Por lo tanto, esas cosas quedan ahí. Y pues nosotros, como el labor nuestro, es producir materiales que denuncien los hechos y nosotros hemos producido materiales que han servido para denunciar tal desalojo donde ha habido masacres, donde ha habido comunidades enteras que fueron masacrados. Nada, la primera necesidad, ¿cómo vuelca a circular el material con el que trabajan? El material audiovisual, digamos. Uno de nuestros modos es que lo hacemos directamente con ese organismo que conocemos. Y ellos nos ayudan a que se difunda lo que está pasando en nuestra región, por ejemplo. Entonces, esa es una manera, creo que es la manera más directa que lo estamos haciendo, no es a través de un medio. Y otro de los espacios que a veces ocupamos son los festivales, que pueden ser festivales regionales, locales, nacionales e inclusive internacionales, como el que se viene aquí a celebrarse pronto, ¿no? En el marco de este festival grande está, obviamente, este festival, el quinto festival Sacocho, ¿no? Está el festival de la coordinadora latinoamericana de los pueblos indígenas. En el Sahara Occidental también hay un festival de cine llamado Fisahra, al que hoy es invitado de honor al festival de Fasacocho, el cual aprovecho para agradecer. Hubo una guerra con Marrocos. Pues imagínense si los pueblos indígenas, a pesar de que tuve el gusto de estar en Naciones Unidas cuando se aprobó un acuerdo internacional, lo cierto es que si los pueblos indígenas les cuesta trabajo como un Estado Nacional, que aunque reconozca sus derechos, no los defiendan de manera que adjiente, imagínense que esa gravedad se les suma que hay intereses extranjeros en la zona. Y por lo tanto, hay impotencias que se llenan mucho del discurso de defender los derechos cuando apoyan quienes ocupan ilegalmente otro territorio. Ese, en pocas palabras, es el caso de la Sahara Occidental. Lo que quiere decir, también, porque en el tiempo de la guerra no teníamos el espíritu del cine, no habría posibilidad de hacer cine, a pesar de que en el tiempo de la guerra subimos un sistema educativo bastante empujado. La moraleja es que en el tiempo de guerra hay poco cine y hay muchos corresponsales de guerra. Termina la guerra, entre ellos tres corresponsales de guerra que teníamos, se quedan los trabajos. Lo cual los demás acreditimos, quizás ellos no tanto. Pero, como todos ustedes, ellos también son personas muy inteligentes y sabían que podían hacer muchísimo más que la corresponsalía de guerra. Y se sentaron varios de ellos con otro tres. Y, contra marea y mar, como hacen casi todos ustedes, se empeñaron en que debe haber una escuela audiovisual saharau y que produzca material saharau. Porque, hasta ese entonces, todo lo que se ha de desarrollar en el exterior, o está hecho mayormente por extranjeros, todo por extranjeros, mayormente por españoles desde luego. Ese arraigo al territorio es sumamente importante. Soy de esta juventud saharau que tuvo la posibilidad de formarse en el resto del mundo. Y todos los que se formaron en Europa y en mi país, la CLU, en un informe oficial de las Unidas, llegó a decir, este es el campeonato de refugiados más al lado del mundo. Porque todos salen a estudiar al exterior y todos regresan. Ese es la juventud saharau. Y ese es el sentido de pertenencia a un territorio.